La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta Hechos que marcaron a Colombia En 1982, como nunca antes en la historia de Colombia, Gabriel García Márquez recibe el Premio Nobel de Literatura Donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir, donde de veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad En el mundo, Colombia es noticia. El 6 de noviembre de 1985, el M19 se toma el Palacio de Justicia Yo soy Alfonso Reyes Echandía, presidente de la Corte Suprema de Justicia Necesitamos dramática y urgentemente que cese el fuego por parte de las autoridades 13 de noviembre, Armeros borrada del mapa por una avalancha provocada por el volcán Nevado del Ruiz Colombia llega a lo más alto del ciclismo Lucho Herrera se corona campeón de la Vuelta a España En la radio, a partir de la década de los 80, muchos de los géneros radiales desaparecen Pues son considerados para la televisión Es el caso de las radionovelas, programas de humor y los programas infantiles Un nuevo capítulo de la apasionante novela de Pedro Camacho Un diabólico, sagrado amor En el país, el 5 de septiembre de 1993, el nacionalismo y el patriotismo florecían Con el 5-0, cuando Colombia derrota a la selección argentina en el Estadio Monumental En el 2000, María Isabel Urrutia gana la medalla de oro en los Olímpicos de Sidney Y de nuevo Colombia vuelve a hacer noticia con el ciclismo Nairo Quintana deja en alto el nombre del país Y estas emociones fueron llevadas a los colombianos a través de la radio pública Se viene con todo el colombiano inmenso ¡Qué bien, Nairo! El negro con blanco te luce y gana el colombiano ¡Qué berraquera, señoras y señores! Es una radio más inmediata Casi que instantáneamente se reportan los hechos Donde se evidencian ahora los criterios y las capacidades de los periodistas y técnicos Para conseguir la noticia y ponerla al aire